Buenos días, esto es Zona Saludable. Hoy hablaremos de lupus, padecimientos, síntomas y tratamientos con la doctora Ana Guillén Bernard Medina. Esto es Zona Saludable e iniciamos. La salud es cosa seria, por eso Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Zona Saludable Día Mundial del Lupus y hoy platicaremos al respecto con la doctora Ana Guillén Bernard Medina de qué es el lupus, cuáles son los padecimientos, síntomas, tratamientos, cuáles son los avances que se han presentado ante este padecimiento. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Laura, muy contenta de estar aquí en Zona Saludable. Gracias. Pues, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es el lupus? Bueno, el lupus viene de la palabra lobo en latín y además, bueno, ¿por qué se le puso lupus? Por dos razones, porque una de las manifestaciones del lupus tiene un antifaz o muchas, porque es más frecuente las mujeres, se les hace como una especie de antifaz en la cara y que semeja al antifaz que tienen los lobos. Y por otro lado, porque cuando se empezó a describir esta enfermedad, algunas lesiones de la piel semejaban las mordeduras del lobo, que ya ahora, pues ya no existen lobos que muerdan a las personas, que yo sepa, pues en la edad media y así, pues sí, había más esta situación de que los lobos mordieran a las personas. Entonces, estas lesiones severas parecían a las mordeduras de un lobo. Y bueno, ya hablando más en la actualidad, el lupus, o sea, se le conoce como lupus eritematoso sistémico. Entonces. ¿Qué significa todo esto? Ajá, el eritematoso viene de eritema, quiere decir rojo y regreso a estas manchas en la cara que parecen también como y les llaman en alas de mariposa. De hecho, todos los que hablan de lupus, muchos tienen como su lema o su logotipo con mariposas, porque pareciera que tiene, son las alas de mariposa en las mejillas y el dorso de la nariz pareciera, pues el cuerpo. La oruga, por decirlo así. Ajá, el cuerpo de la mariposa. Y algo que es bien característico es que el surco nasogeniano, el surco que tenemos cuando sonreímos, es como cuando vamos a la playa y que estamos constantemente sonriendo, se nos queda. Marcado. Marcado blanco en el surco y lo, entonces el surco nasogeniano nunca se afecta, porque sí hay gente que puede tener pareciera alas de mariposa, pero que sí afecta el surco nasogeniano, entonces eso ya no va a ser lupus. O sea, lupus característicamente no se, no se pinta de rojo esa parte. Y bueno, eso es una característica, pero no todos los pacientes con lupus la desarrollan, estas alas de mariposa rojas. ¿Por qué, perdón que te interrumpa, por qué es más común en las mujeres? Porque tiene, bueno, una de las características principales de lupus es que es una enfermedad que se producen muchos anticuerpos contra el propio organismo. O sea, son, los anticuerpos están para combatir lo externo, lo extraño, pero aquí estos anticuerpos en lugar de estar combatiendo lo extraño, también están combatiendo el propio organismo. Entonces, y por eso se llama sistémico. ¿Por qué? Porque esto depende de los anticuerpos que produzca la persona que padece lupus, va a afectar algunos órganos y sistemas. ¿Y por qué más en mujeres que en hombres? Porque los estrógenos, que es la hormona femenina, digamos que nos hace más predisponentes a formar estos autoanticuerpos. Entonces, los estrógenos, pues hay este factor hormonal que predispone a que las células que normalmente forman anticuerpos contra lo extraño y hay unas que las que forman anticuerpos contra el propio organismo normalmente se destruyen. En estos pacientes no se destruyen, proliferan y hacen anticuerpos contra el organismo. ¿Por eso se le llama enfermedad autoinmune? Por eso se le llama enfermedad autoinmune, que el sistema inmunológico autoagrede. ¿A qué edad se puede empezar a desarrollar el lupus? El lupus se desarrolla principalmente en mujeres jóvenes. Yo les digo mujeres jóvenes y bonitas, así que aguas para las mujeres jóvenes y bonitas. No, pues estás hablando de todas. Sí, ¿verdad? Bueno, de todas, porque ya algunas ya no estamos tan jóvenes, ¿no? Pero siempre habrá juventud en el corazón. Exacto, pero bueno, en la edad reproductiva es una edad muy predisponente, aunque sí se presenta en niños y se presenta también en adultos mayores. Entonces, pero generalmente está en la edad reproductiva. Muchas veces el embarazo es el disparador de la enfermedad o es cuando se presenta o después del parto. Esto no quiere decir que las pacientes con lupus no se deban de embarazar. Ya teniendo el diagnóstico, sí se pueden embarazar a su debido tiempo y con apoyo médico siempre, tanto del ginecólogo como del reumatólogo, porque sí son embarazos de alto riesgo, pero sí se puede. Y en niños, en niños varones, el pronóstico es más malo. Y se dice que también en los hombres, porque es una relación de nueve personas, nueve mujeres por un hombre. Entonces, sí se presenta en los hombres, sí se presenta en niños hombres también. Y cuando son hombres, generalmente les va más mal. ¿Por qué? Pues no sé si tengan menos resistencia a los autoanticuerpos, pero esa es la parte que todavía tenemos que investigar bien a fondo. ¿Por qué les va más mal? Yo digo que los varones más, o sea, jóvenes, no niños, mucho es porque no se atienden, ¿sí? Como que las mujeres tenemos más tendencia a atendernos y a estar pendientes de la salud que los hombres. Los hombres son medios desechurados a veces. Y sí, les cuesta más trabajo ir al médico. ¿Es hereditario? Hay un factor genético. Hay un factor genético. Si yo ya tengo antecedentes en la familia de personas con lupus, es más probable que me pueda dar a mí. Y aquí también, hablando de genético, porque muchas personas, sobre todo cuando tienen no tanto lupus, pero artritis reumatoide, por ejemplo, que es más visible la atritis y las deformidades, aunque en lupus también puede haber artritis y también se pueden deformar las articulaciones, pero es menos frecuente que en artritis reumatoide, la gente les da miedo. Y yo lo veo en la consulta de repente, dice, ay, tiene artritis y está embarazada, pobre hijo, niño. Y digo, no, o sea, el niño no va a nacer con artritis ni está contraindicado que se embaracen, ¿no? Y con lupus tampoco, pero si hay lupus, algo que sí hay, existe, es el lupus que le llamamos neonatal. Y no todas las pacientes con lupus lo van a desarrollar. Es un anticuerpo muy específico que le llamamos anticuerpo antirro, que lo tenemos que solicitar a todas las pacientes, sobre todo si están embarazadas o se quieren embarazar. Porque este anticuerpo, o sea, no todos los anticuerpos que circulan en la sangre de la madre pasan la barrera placentaria, no todos. Pero este anticuerpo antirro sí. Entonces sí puede haber un lupus neonatal en estas personas. Continuamos platicando del lupus con la doctora Ana Guilén Bernal Medina. Después de la pausa, te invitamos a que sigas con nosotros a través del 91.5 de FM o por www.zona3.mx. ¿Tienes dudas? ¿Quieres hacer algún comentario? Bueno, puedes hacerlos a través de los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. O por WhatsApp puedes enviar algún mensaje. Mensaje, por favor. Ay, ya me estoy ahogando. 331880-7641. 331880-7641. Esto es Zona Saludable y nos escuchas en el 91.5 de FM, la estación del reporte vial. ¿Tienes alguna duda o pregunta que quieras realizar en torno al tema de este día que es el lupus? 3122-4200, 3122-4266 son nuestras líneas telefónicas y por WhatsApp también. 331880-7641. Platicándonos esta mañana con la doctora Ana Guilén Bernal Medina. Ella es reumatóloga y te va a pedir tus teléfonos. Sí, cómo no, 3640-2277 estamos para servir en el consultorio y tengo también una sonrisa al dolor que es el 3658-3838. Estamos platicando de lupus, ya nos explicaste qué es el lupus, pero ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son muy variados porque depende de los anticuerpos que yo voy a desarrollar, o sea, que desarrolla la persona. Puede ser problemas de la piel que ya habíamos mencionado, pueden ser problemas articulares con artritis, puede ser algo que es muy importante, es afectación del riñón. Los riñones se pueden afectar y aquí, a diferencia de lo que mucha gente cree, los riñones no siempre duelen. Entonces, ¿cómo se detecta el problema del riñón? Muchas veces en el riñón se van tirando proteínas, normalmente no se tiran proteínas a través del riñón. Y entonces, tiran proteínas y la orina se hace así como espumosa, un poco como la cerveza que se hace espuma. Así, si la persona, si es una mujer joven y empieza a orinar así espumoso, pues mejor que vaya a atenderse porque no siempre duele. Yo tengo una jovencita que empezó con problemas principalmente de riñón y pues ella nunca se ha quejado de dolores, nunca nada. Lo único es que tira proteínas a través de la orina porque los anticuerpos están atacando el riñón. También puede atacar pulmón, puede haber hemorragias pulmonares, puede haber neumonitis, o sea, como una especie de neumonía, una inflamación del pulmón, pero sin ser infeccioso. Así que sea por anticuerpos que se están poniendo ahí en los, atacando el pulmón. También puede atacar el corazón, puede producir infartos, puede producir problemas en las válvulas cardíacas, puede haber problemas en el cerebro. Y entonces cuando ataca el sistema nervioso, puede haber convulsiones, crisis convulsivas, pueden haber, existir psicosis, o sea, empiezan a tener alucinaciones o demasiada ansiedad o cosas así muy graves, este, delirios de persecución o lo que sea, ¿no? Y es porque está atacando, estos anticuerpos están atacando al sistema nervioso. Entonces, también hay anticuerpos que se pueden ir en contra de elementos de la sangre y entonces puede haber anemia. Entonces, realmente pueden existir muchísimas manifestaciones. De hecho, se le conoce como la enfermedad de las mil máscaras, porque puede enmascarar mil enfermedades, ¿no? Entonces, este, pues sí, es importante que si una, la persona empieza con fatiga, con fiebre, cansancio generalizado, este, dolores articulares, estas lesiones en la piel. Y, o que está orinando espumoso, pues más vale que vayan a atenderse porque necesitamos hacerle una serie de estudios para corroborar, o sea, cuando llegan con alguno de estos síntomas, pues, este, buscamos ya a través de estudios más especializados si están desarrollando un lupus. ¿Con qué médico se debe acudir? Bueno, pues aquí el especialista que atiende esta enfermedad es el reumatólogo. Pero, como ustedes están escuchando, este, existen diferentes manifestaciones. Entonces, muchas veces nos apoyamos del nefrólogo o del hematólogo, pero finalmente el que orquesta o dirige la orquesta en esta situación es el reumatólogo. Y el reumatólogo, este, pues va a mandar, este, a veces, a veces nos apoyamos con estas personas. Por ejemplo, este, nos apoyamos si, si el paciente va, la paciente quiere embarazarse, pues nos apoyamos obviamente con, con ginecólogo para que nos ayude a llevar a feliz término el embarazo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos a seguir? ¿Tiene que ver, depende del órgano o la manifestación que éste tenga? Así es, depende de la manifestación, pero uno de las, de los medicamentos que más se utiliza y que casi todos los pacientes con lupus reciben son antimaláricos. O sea, es un medicamento que va en contra de la malaria y que se ha visto que tiene muchísimos beneficios en el lupus. Entonces, esto se da principalmente cuando tienen artritis y cuando tienen manifestaciones de la piel y es un medicamento que se puede dar durante el embarazo. Entonces, claro, tiene sus contraindicaciones y sus cuidados, como todos los medicamentos, pero los antimaláricos, digamos que el 90 por ciento de las pacientes con lupus lo tienen que tomar. Es este, nos ayuda a modular el sistema inmunológico, nos ayuda a los problemas de la piel, es un como fotoprotector, nos protege de la, de los rayos solares, porque algo que no había mencionado, porque es muy importante, es que uno de los disparadores es la luz ultravioleta. Entonces, si van a la playa, puede manifestarse esta fotosensibilidad o estos problemas de la piel y puede ser también la primera manifestación o el primer disparador, el, 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 el irse a la playa y regresar con estos problemas, ¿no? Entonces, es un fotoprotector, o sea, nos protege de la luz solar, baja también el colesterol y los triglicéridos, que también es una parte que a veces sucede con los pacientes con lupus que puedan, este, tener este, estos problemas. ¿Se puede prevenir? Hay algo que, como si tú, yo tuve un familiar con lupus, ¿puedo yo tener alguna medida preventiva? Pues preventivo, preventivo como tal. No, no, porque no se puede dar como, digamos, unos medicamentos para decir, bueno, para que no me dé, no, pero sí llevar ciertos cuidados, por ejemplo, la fotoprotección, usar, este, pues, bloqueadores, bloqueadores solares, usar sombrero, manga larga, o sea, si va, si vamos a la playa, bueno, pues todos estos, estos cuidados son muy importantes y, y no de, o sea, desgraciadamente no hay nada que, nos prevenga, pero por ejemplo, también se ha dicho que la alfalfa y los germinados, principalmente de alfalfa, pero también otros germinados, contienen L-canabanina, que pueden disparar el lupus. Yo quisiera hacer más estudios sobre esto, porque me encanta tanto la, la alfalfa que digo, ¿cómo? O sea. La pueden detonar la, pues, sí. Y tanto que la gente come actualmente germinados. Exactamente, entonces, es como decir, ay, algo tan saludable. Como el agua, decir, ay, no hay que tomar agua. Sí, exacto. Es un ejemplo, ¿eh? No vayamos a pensar que es por el agua. Entonces, hay una, hay una posibilidad de que el germinado. El germinado de alfalfa. Entonces, si yo ya tengo antecedentes, pues, buscar que, evitar todo eso. Y bueno, como todas las enfermedades o todos los factores genéticos, hay un factor disparador para todas, yo creo, que es el estrés. Entonces, bueno, obviamente, si yo tengo un estrés generalizado, pues, este, me va, me va a disparar la enfermedad, ¿sí? Entonces, también, bueno, pues, hay que buscar la manera de, de no estar tan estresados. Que, bueno, en esta, en estos tiempos está difícil decir que no se puedan, que no se estresen, ¿no? Bueno, vamos a la pausa comercial. Regresamos a seguir platicando contigo, doctora Ana Aguilén Bernard Medina. Te invitamos a que te comuniques con nosotros, 3192-4200, 3192-4266. Estamos platicando hoy del lupus para que, si tienes dudas o quieras hacer alguna pregunta, lo hagas directamente con la doctora Ana Aguilén. Vamos a la pausa. Escuchas la voz del señor Eder Saldaña dándote el reporte vial puntual y preciso. Regresamos. Llegó el momento de escuchar los avances médicos en la voz de Juan Carlos Robles. Eso es lo más importante en Avances Médicos. Como llamativas y preocupantes, así definieron los médicos las cifras publicadas por el Ministerio de Salud de Venezuela, que muestran un aumento en la mortalidad infantil materna y en los casos de enfermedades como la malaria y la difteria, donde señalan que del 2015 al 2016 se registró un aumento del 30% en la mortalidad infantil y un 65.79% en mortalidad materna. La BBC señala que esto se pone de manifiesto ante la escasez de recursos, los problemas de nutrición y la pérdida de médicos por la inmigración. Prevenir riesgos durante el embarazo, fomentar el control prenatal y disminuir la práctica de la cesárea son parte de las estrategias de forma coordinada e impulsada por el sector salud en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal. La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISTE llevarán a cabo acciones específicas hasta el 20 de mayo, informó el titular de la Secretaría de Salud. Para Zona Saludable, Juan Carlos Robles. 10.38 Ya tenemos algunas preguntas que vamos a hacerle a la doctora Ana Guilain-Berao Medina, que nos haces tú a través de nuestra línea de WhatsApp. Terminación 3878 Dice, Buen día, mi hermana padeció esta enfermedad, la atacó la vista, articulaciones, aparato digestivo, circulatorio, falleció hace nueve años. Yo creo que es algo similar al cáncer o peor. Gracias por informar a la gente de esta enfermedad. Ella padeció y sufrió mucho esta enfermedad. Igual la familia. ¿Es mortal? Efectivamente, puede llegar a ser mortal y muy desgastante para el paciente y para la familia, porque además la familia está ahí queriendo que el paciente la lleve lo mejor. Entonces, sí, a veces, como estamos diciendo, afecta sistemas, órganos y sistemas vitales, como es el pulmón, el corazón, los riñones, son órganos vitales. Entonces, sí puede ser muy desgastante. Y luego, pues tenemos que bajar el sistema inmunológico para controlar la enfermedad y al bajar el sistema inmunológico barremos los anticuerpos malos, pero también nos llevamos los buenos. Entonces, a veces no que se mueran de la enfermedad en sí, sino que a veces se mueren por el proceso infeccioso o las dos cosas. Sí, a veces, y esa es la parte terrible, porque la enfermedad puede producir fiebre, pero si tiene un proceso infeccioso, también puede producir fiebre. Entonces, a veces, ¿qué es lo que tenemos que dar? El antibiótico o bajar el sistema inmunológico, porque si es por un proceso infeccioso y yo le bajo el sistema inmune, pues está peor. Dejas expuesta a la persona. La dejas expuesta, exacto. Entonces, a veces es difícil hacer la diferencia. Cada vez lo podemos lograr mejor. Hay estudios que nos apoyan a determinar qué es, o sea, qué es. Pero aún así, todavía, digamos que hay una mortandad. Cada vez es menos. Cada vez los pacientes viven más. Pero todavía existe que se mueran en la juventud. Isabel Álvarez dice, hola, buenos días. ¿Qué estudios me serviría llevar? Casi no puedo caminar. Me duele mucho las piernas, las rodillas para subir y bajar escaleras. No sentadillas ni arrodillarme. Me dijeron primero que el cartílago. Me recetaron cartilagen NR. Me ayuda, lo tomé como tres meses, pero lo descontinuaron. Tengo mucho dolor y si tengo algún estirón, me duele más. ¿Qué hago? Bueno, pues yo creo que tiene que acudir a ver a un reumatólogo porque hay que hacer estudios. O sea, sí, una consulta por esta vía es difícil. Pero lo que sí puedo decir es que cuando duelen las articulaciones al subir o bajar escaleras, generalmente sí el problema es que ya se desgastó el cartílago y es un problema más mecánico que inflamatorio. Pero pues vale la pena revisar sus radiografías, revisar sus exámenes y hacerle más preguntas para poder determinar cuál es la enfermedad que está padeciendo. ¿Tus teléfonos no nos están solicitando también? Sí, cómo no. 36 40 22 77, 36 42 7963 y la Asociación Civil Una Sonrisa al Dolor, 36 58 38 38. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Comunícate con nosotros 3192 42 00, 3192 42 66. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. De regreso a Zona Saludable y vamos a platicar en un momento con Celia Cueva. Ella es doctora, porque tenemos algunas cuestionantes. Entonces, si has buscado tratamientos para aliviar las molestias en tu rodilla, pero solo te recetan medicamentos que te afectan otras partes del cuerpo o te han dicho que la única solución es la operación. Bueno, por eso platicamos esta mañana con la doctora Celia Cueva. Ella viene de BTC Clínicas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Platícanos, por favor, por qué tratan únicamente el desgaste cartílago en rodilla en BTC Clínicas. Bueno, el desgaste cartílago es una patología que es muy común en México y en todo el mundo. Aproximadamente tenemos 14 millones de pacientes en México y este es algo que va siendo un proceso degenerativo progresivo en nuestros pacientes. Así como vamos envejeciendo y nos van saliendo arrugas, igualmente nuestros cartílagos se van deteriorando y va siendo un proceso de degeneración normal en el cuerpo. Y el desgaste de rodilla se llama gonartrosis y es lo que nosotros tratamos y lo que venimos a platicarles que pues ya tenemos una opción antes de pensar en cirugía. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que hay un desgaste en rodilla? Bueno, principalmente viene a ser el dolor y generalmente empezamos a tener una disminución en la fuerza y en la precisión para dar el paso. Y por ejemplo, en nosotras las mujeres el subir y bajar escaleras en tacones es uno de los primeros síntomas que empezamos a tener, pero ya después se va convirtiendo en un dolor más intenso y una limitación en los movimientos. Perfecto. Doctora, y si ya padezco alguno de estos síntomas, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero tenemos que hacer una valoración clínica y ver que realmente se trata de un problema de gonartrosis, un problema cartilaginoso y nosotros nos encargamos de hacer un diagnóstico preciso del problema y entonces empezar a darle seguimiento. Nosotros contamos con un tratamiento que es a base de infiltraciones y que van con un medicamento que es patentado y que está científicamente comprobado que da muy buenos resultados. Y antes de que pensemos en operarnos, pues sería muy conveniente que acudieran con nosotros y les diéramos la opción de un tratamiento que no es tan invasivo como una cirugía. ¿Cómo evitan la operación de cirugía en BTC Clínica? Nosotros reestructuramos la función de la articulación con este medicamento que les comentaba y va siendo, dependiendo del estado en el que se encuentra la articulación, que esto lo hacemos en base a unas radiografías de rodilla. Entonces hacemos un comparativo y vemos cómo están las rodillas y entonces nuestro tratamiento consiste en dos partes. Una que es la parte de impregnación de la rodilla y la otra que es la parte de mantenimiento y dependiendo del grado de gonartrosis determinamos el número de infiltraciones que tenemos que realizar y le damos un seguimiento a ese padecimiento. Doctora Celia Cueva, sabemos que tienen promociones y sorpresas en este mes de mayo para las mamás. ¿Cuáles serían? Claro que sí, si en este momento llama con nosotros al teléfono 1812-0058, le vamos a hacer un 75% de descuento en su consulta de diagnóstico y le vamos a hacer, si se infiltran sus dos rodillitas, le vamos a hacer un 10% de descuento tanto en la etapa de impregnación como en la etapa de mantenimiento y se lo vamos a sostener hasta el final del tratamiento. Además, contamos con meses sin intereses y programas de apoyo. Perfecto, esto va para maestros y mamás. Maestros y mamás y todas las pacientes y los pacientes que lleguen con nosotros en el mes de mayo, vamos a atendernos con estas promociones. Perfecto. ¿Puedes tener desgaste de cartílago en una sola rodilla? Sí se puede, pero lo más lógico y lo que vemos más frecuentemente es que el desgaste sea muy simétrico en ambas rodillas, ya que toda la vida hemos estado con nuestras mismas, con las dos rodillas, no nos hemos quitado una para caminar. Entonces, hemos hecho el mismo trabajo, hemos caminado el mismo número de kilómetros con las dos rodillas. Entonces, lo más lógico es que el desgaste sea muy similar. Por eso es que pedimos que las radiografías sean comparativas de ambas rodillas, aunque sea una nada más la que me duela, porque necesitamos valorar si nada más hay desgaste en una y lo más general es que el desgaste sean ambas. Ah, ok. Entonces ya tiene sentido, porque si usamos las dos rodillas de igual manera toda la vida, las dos deben tener el mismo desgaste de cartílago, aunque solamente duela una. Exactamente. Generalmente empieza la molestia por una y generalmente después seguimos con la otra. Bueno, repite las promociones y teléfonos donde se pueden contactar para hacer citas, por favor. Sí, si nos llaman en este momento al 1812-0058, lo repito, 1812-0058, van a recibir un 75% de descuento en su consulta de valoración y posteriormente en la infiltración de ambas rodillas les vamos a dar un 10% de descuento durante todo el tratamiento, hasta el final del tratamiento. Contamos también con meses sin intereses y financiamiento. Muchísimas gracias, doctora Celia Cuevas de BTC Clínica. Muchísimas gracias, que esté bien. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Y bueno, estamos platicando con la doctora Ana Aguilay Beraud. Tenemos más preguntas y comentarios. 2508 Terminación dice, buenos días, disculpe, una pregunta para la doctora. Los medicamentos antimalarios también pueden ayudar al síndrome de Spurgeon? De Sjogren, sí. Sjogren. Sjogren. Sí, también lo llegamos a utilizar este, los antimaláricos los usamos bastante los reumatólogos, tanto en artritis reumatoide como lupus eritematoso y también lo llegamos a utilizar en el síndrome de Sjogren. Y tiene muchas bondades. Claro, tenemos que también ver los riesgos que puedan tener, pero bien vigilados les va muy bien con el medicamento. Perfecto. Y tenemos otra pregunta que dice así, ¿es diferente la piel de mariposa o la piel de cristal? Bueno, no sé a qué le llama piel de cristal. Nosotros le llamamos lesiones en alas de mariposa y son rojas. La piel de cristal, no sé si sea una piel más delgada y frágil, no sé si a eso le quiera llamar a la piel de cristal, que sí, por ejemplo, uno de los medicamentos que llegamos a utilizar en lupus es la cortisona, diferentes tipos de cortisona. Y uno de los efectos secundarios no benéficos es la piel más adelgazada, más frágil en los pacientes con lupus. Ahora, esto de la cortisona, quiero decirles a todos los radioescuchas y a las personas, porque luego hay gente que le tiene pavor a la cortisona. Y sí, hay que tenerle respeto, hay que saberlo utilizar, pero también es un medicamento que hoy por hoy sigue siendo un medicamento que puede llegar a salvar vidas. Entonces, tampoco es lo peor que puede existir. En muchas de las ocasiones es necesario, porque si no se utiliza, el paciente se puede morir. Entonces, utilizándolo de una manera adecuada puede llevar a una buena, a un buen final de estos pacientes. Aunque sabemos que sí, tiene sus efectos secundarios la cortisona. Y bueno, pues eso lo platicamos ya en cada caso las dosis que se necesitan. Terminación 2376, dice, hola, mi mamá tiene osteoartritis, tiene desgastada las rodillas y ya no tiene prácticamente cartílago. Le recomendaron cirugía, pero ella no está de acuerdo, tiene 70 años. Y bueno, ¿qué se le recomienda? Bueno, aquí es muy importante saber que el cartílago ya no se regenera. Hay diferentes tratamientos para evitar, por una parte, más el roce. Entonces, hay que hacer ciertos tipos de ejercicio. Si la persona tiene sobrepeso, que baje de peso, porque obviamente la presión es mayor en una persona que tiene sobrepeso. Y la fisioterapia es muy buena. Y en ocasiones, cuando es necesario, cuando está indicado de acuerdo a la condición del paciente, se puede llegar a veces a hacer alguna infiltración. Pero antes de eso, hay que valorar muchísimas otras cosas y hay que también ver el grado de desgaste de esa articulación. Y si no quieren cirugía, porque ahora ya hay algunas cirugías que son muy buenas, pero sí, desgraciadamente muy caras también. Entonces, no está tan fácil que lleguen a la cirugía. Pero antes de la cirugía hay muchas cosas que se pueden hacer para que la paciente no tenga tanto dolor. Terminación 3745 va en el torno al tema que ya estamos tratando ahorita de las cartílagos. Dice, hola, buen día, soy un radioescucha, vengo oyendo a la doctora y les puedo decir que yo tuve un problema de cartílago en mi rodilla derecha. Tuve dos infiltraciones, no me sirvieron y terminé por operarme. Hoy me siento muy bien y de esto ya hace seis años. Sí, por eso es muy importante que hay que valorar. O sea, creo que no hay, en ninguna enfermedad hay la panacea. Cada paciente necesita cosas diferentes. Entonces, no podemos decir, esto va a ayudar a todos los dolores de rodilla. Claro que no. O sea, hay que valorar al paciente. Por eso la señora que me preguntaba que qué hacía cuando le duele la rodilla al subir o bajar escaleras, le puedo decir que parece algo mecánico, pero hay que hacer muchas, este, todo un interrogatorio. Hay que revisar al paciente, hay que revisar las radiografías. Y cada caso se va a tratar de una manera especial. Lo que te funcionó a ti, puede que no me funcione a mí o a la inversa. Y finalmente Imelda dice, buenos días, excelente tema. Una amiga mía falleció a los 23 años porque su sistema inmunológico se bajó tanto que le dio leucemia. Es muy complicada esta enfermedad. Y con este nos despedimos. Así es, es una enfermedad muy compleja que hay que estar muy al pendiente de estos pacientes, pero también hay mucha esperanza para ellos. ¿Tus teléfonos? Sí, cómo no. 36 40 22 77. Gracias a la doctora Ana Aguilén Bernal Medina por haber estado con nosotros. Ella es reumatóloga. Gracias.